Para Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática para Nicaragua sería un impacto severo debido al bloqueo económico en contra de nuestro país. La Carta Democrática en el artículo 21 lo que hace es suspender a Nicaragua. Suspender significaría prácticamente los flujos de financiamiento hacia Nicaragua, no solamente los nuevos que ya están un poco alterados, pero los que están en tubería se cierran verdaderamente. Entonces el flujo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es nuestro gran financiador, porque financian como 200 y tantos millones de dólares, estos 150 millones de dólares anuales, pues eso lo perdemos. Entonces prácticamente nos dejaría en manos del Banco Centroamericano de Integración Económica y aún ahí no sé si en algún momento pudiesen haber también presiones para que se paren esos flujos. Entonces, sí tiene un impacto severo. Ahora, ¿va a ocurrir eso de que vamos hacia la aplicación del artículo 21? Hay que ver todavía. Lo que sí creo que es bastante seguro es que vamos a ir a una Asamblea General, digamos que es una de las recomendaciones del informe este que se presentó esta semana, y se va a ir con 24 votos, para que quede claro que ya están los 24 votos para suspender a Nicaragua. Pero también es posible que le den un compás de espera con resoluciones que se refieran a los temas constitucionales, a los temas electorales, que tienen que ser subsanados en un plazo razonable, y si no hay movimiento, pues entonces ahí tendremos consecuencias más complicadas. Mario Arana también se refirió a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump respecto a considerar una amenaza a Nicaragua para la seguridad de su país. Bueno, yo creo que no es una novedad, porque ya él en el pasado sí se ha referido a estos casos, pero lo que sí es novedoso es que ha insistido en las últimas dos semanas sobre el tema. Quiere decir que lo tiene en agenda, y que realmente, o sea, están esperando movimientos en Nicaragua antes de probablemente aplicar medidas más severas con respecto al país. Nosotros estamos, pues, siempre en contacto con diferentes autoridades y nos han dicho de que ya las sanciones individuales, aun cuando todavía podría ser que hayan, ya están pensando más en sanciones generales, pues porque no ha producido resultado las sanciones individuales. Recordemos que el presidente Trump ha utilizado la política comercial como un instrumento de negociación, verdaderamente. Entonces, que no se duerma aquí este régimen subestimando la política de Estados Unidos, ¿verdad? Para Noticias 12, Castalia Zapata.